Hola, mi nombre es Diego, soy baterista de la banda Kalev y pues bueno, esto es Mosh bien, conoce más a tus músicos. Pues mira, nuestro plan es crecer al máximo, al máximo. Nosotros somos una banda con una visión de no cobrar. Yo, en lo personal, yo no le podría poner un precio al don que Dios me dio. Nuestra visión es no movernos por dinero, sino movernos por arte, porque nos gusta, porque lo hacemos por amor. Más que tocar, más que tener fans es dar a conocer la verdad por medio de lo que podemos hacer, ¿no? La verdad que es Jesucristo. Nuestra meta es llegar a la cima, a la cima de decir, estamos realmente viejos, ¿no? Porque de hecho Kalev, por eso nos llamamos así, por un guerrero en el tiempo antiguo de Israel, ¿no? Que él tenía, era viejo y se sentía de 18 años y quería obtener lo que Dios le había prometido. Entonces, esa es nuestra meta, nuestra visión. Giras, este, el próximo año, bueno, nuestro manager ya nos está armando gira. Viene Valor Interior de Argentina. Tenemos un tour con ellos y es, empezamos desde marzo y terminamos en abril. Todavía se están añadiendo, este, por ahí, fechas. Pero sí, nuestro plan es viajar, viajar a otros países. Hemos viajado ya por, quizás no tanto como Kalev, este, pero en algunas, como decía antes, ¿no? En algunas otras, este, agrupaciones hemos viajado casi por toda la república. Pero ya en Kalev, si queremos salir, este, a otros países y pues se está dando realmente, gracias a Dios se está dando la oportunidad, se están abriendo puertas y esa es nuestra, nuestra visión para llegar. En lo mismo. Yo, yo veo, este, la banda, la banda, eh, tocando, grabando, este, haciendo, no sé, platicando de tours con otras bandas, haciendo muchísimas amistades, eh, haciendo el bien, más que nada. En Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos. Con los de David Burst, Prada. Pues darle la oportunidad, realmente, eh, como hermanos mexicanos que somos, ¿no? A todos, de, de darse a conocer, más que nada, de darse a expresar, eh, tanto, pues en sus casas, empezando por las familias, teniendo el apoyo de sus padres, hermanos, este, familiares, ¿no? Que crean realmente en la gente de México. Crea realmente en eso. Es lo que, lo que yo, yo podría aportar, ¿no? En que, que, para que pueda crecer la escena aquí en el país, es creer en que hay excelentes músicos, excelentes elementos, este, porque pues la mayoría de, 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 de ocasiones que no se dan los proyectos es porque la gente no cree y, pues se viene precisamente por donde uno nos tocó vivir o por donde vivimos, no, ¿tú cuándo vas a llegar a eso? Entonces creo que es creer, tener fe. No tengo por siempre familia, que puedo recomendar, es un mensaje extremadamente positivo, positivo, este, que lo, eh, lo que he visto en ellos es casi la misma visión que nosotros, digo casi porque, eh, me queda mucho tiempo todavía más de conocerlos como banda, pero puedo ver en ellos que, mmm, no le ponen un precio, a, para ellos presentarse, eh, derraman, este, pues ahora sí que todo lo, todo, todo lo que ellos son en el escenario con la gente afuera antes de, de, de armar algo, una gira, un tour, ellos ven, eh, 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 no, no la, no la economía, sino la necesidad, ¿no?, de, de, de llevar algo positivo, es igual de Querétaro, sí, salvaje, este, igual muy buenos compas, eh, lo que hemos convivido con ellos es, es algo, algo muy padre porque hemos conocido, pues la amistad, ¿no?, la amistad, verdad, y creo que lo que, más que lo que ellos presentan, se presentan, realmente lo están viviendo, lo expresan, este, tanto, o sea, todos, todos como banda, los recomiendo, aparte traen un, un, su rollo, hablando musicamente, en género, de hardcore, muy, muy, muy padre, te hacen estremecer, te ponen la piel chinita, este, suenan muy bien, en, en escena, ¿no?, es, pues, amor oceánico, amor oceánico, que son amigos de Mérida, Yucatán, este, este, traen una onda como nosotros, metalcore, una banda cristiana, suenan excelentemente bien, este, eh, son, son muy buenos amigos, muy buenos hermanos, como familia, y, si, los recomiendo muchísimo, pues, bueno, eh, recomiendo mucho que escuchen todavía a Gritos de Guerra, de Aguascalientes, son unos compas que, eh, empezaron con, o más bien empezamos nosotros con ellos, a tocar, y, traen una onda, este, punk, pero con, con, bueno, era una fusión de punk, con, con, con algo de, de Scrimos, y, este, en los años 2005, o más o menos, en adelante, y, si, esa banda lo recomiendo, trae muy buenas letras, muy buenos ritmos, Dragma, de aquí de México, es muy sonada, fue muy sonada, ahorita, pues, ya dejaron, dejaron de, de tocar, pero tuvimos la dicha de tocar con ellos, no, más bien, de, de verlo nuevamente, fue en junio, estuvimos aquí en un festival, que vino a la Funión, de Miami, nos invitaron a, 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 a que estuviéramos en su festival, de ahí, ahí volvimos a ver, al, al vocalista, y, bueno, como banda Dragma, este, quien inició, pues, fue Pablo, este, este, su hermano Josué, los Quiroa, este, son amigos míos, y, tuve la dicha de conocerlos, antes de que fuera Dragma, estuvimos en su casa, les ayudamos a armar la primera rola, este, y, pues, fueron creciendo, ¿no?, fueron creciendo, y los recomiendo mucho, igual, fue una, ha sido una, ha sido una influencia muy, muy grande en nosotros, musicalmente. Pues, de mi sueño, el sueño que Dios puso en mí, estoy orgulloso por, hasta donde ha llegado, y que aún sigue, ¿no?, estoy orgulloso de haber conocido, gentes excelentes, tú eres una de ellas, te acabo de conocer, y tengo el placer, estoy orgulloso de, de la hermandad que se ha podido lograr, de la semilla, que se ha sembrado en cada fan, estoy orgulloso de eso, el sueño que Dios ha puesto en mi corazón, porque sé que ha sido Dios, es, salvar a la gente, de algo que se está perdiendo, y, no, ha sido en mis fuerzas, ha sido, con la ayuda de Dios, en el nombre de Dios, y he estado, pues, me siento muy orgulloso, en, digamos, en mi carrera musical, de eso, de mi sueño, de lo, de la amistad y hermandad que, que he logrado hacer, y la semilla que ha sido sembrada, en cada corazón, de cada fan, de cada persona, que han venido, nos han escrito, nos han llamado, nos han invitado a festivales, dándonos gracias por lo que nosotros hemos podido transmitir, de eso he estado, y estoy orgulloso. Renacer y Volver, que es el, el tema, principal de nuestro primer sencillo, que, y, pues, igual nos pueden ver en YouTube, que está el video, Renacer y Volver, Caleb Oficial, este, pues, en las redes sociales, igual en iTunes, este, igual, es esta, con esta rueda nos, damos bien, a conocer, y, nos pueden identificar, como realmente sonamos, ¿no? nos pueden contactar por medio de, de Facebook, igual, Caleb, este, estamos como Perro de Guerra, arroba Perro de Guerra, este, eh, por medio de, nuestro manager, que es, Javier Rodríguez, este, igual, pero, pues, creo que, por más fácil, es, es por medio de, de Facebook, ¿no? 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 Pues, muchísimas gracias, a todos, los que, pues, están, este, escuchando, viendo, conociendo, ¿no? Parte de, de la banda Caleb, y, pues, este, muchas gracias estamos para escucharlos servirles no solamente para nosotros ser escuchados sino también para darles una palabra de vida y no de muerte una palabra de bendición y no de maldición y bueno recuerden todo el underground es por medio de Moshpid